pongo el pentam vale pero ya te digo casa para probar por ahí complicado vale no mierda que se ha metido otra persona le puedo echar ahora ya no creo que está cogiendo si lo hace él pues eso que nos ahorramos nosotros nos quedamos aquí mirando bueno vamos a observar cómo observamos madre mía se ha puesto a la que no quería bien ver el vientre al aire me voy a poner así mirando a la pared no quiero ver nada joder qué rápido va pero qué le pasa que se ha tomado no sé pero ha tirado los sitios donde no toca pero qué está haciendo más de que lo parió o que la parió porque nos deja aquí no sé os voy a ir a buscar la partícula miento vamos a dejarle y va con el pentagrama y este aquí es verdad si no salimos y ya está que el pentagrama como éste empieza a liarla va a ser imposible coger a ver si nos deja irnos en el camión creo que no no a ver si a ver si entra por algo y le doy vale 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 a ver si entra avísame que estoy de espaldas no viene o qué no vale 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 valiente vamos a ver si viene ahora se ha cagado eh ahora ahora que viene dale ha sido rápido ahora son dos se multiplican alas como los panes y los peces espérate juego privado te invito aquí estamos solos no vale hola buenas tardes buenas ah! echaron ahí habrá quedado loco o loca esa no se ha visto venir y no a ver debilita al fantasma con la luz cerrada a la una foto mide la temperatura y abre los grifos hacemos una gotera los los grifos todo logrif松ando que vaya tela Uy, una pokeball, apareció Hola, fantasmita, buenas tardes Va a ver que buscar el... Adiós Y justamente es aquí donde el pentagrama Sí, aquí suele ser muchas veces Temperatura... Menos 5 más 5 MF me ha dado 3 ¿Puedes hablar? Y las partículas las tengo yo ¿Puedes hablar? Tírale ahí todo lo que tengas Ah, bueno, sí, llevo más cosas Me va a la olla Ahí ¿Puedes hablar? No quiere hablar Pues lo tiro A la verga, Lupe Me ha pasado por delante, creo, ¿eh? Sí, o está arriba Una de dos Voy a coger más cosas Bueno, si de llevarnos ya poco La cámara y me va a llevar esto Deja las partículas un momento Y voy a abrir grifos Quiero hacerle una gotera a la vecina Y eso que no hay Y eso que no hay Topos También hay topos Supongo, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Porque se ve muy raro en la Pokémon Sí Se lanza como para abajo, ¿no? Sí Parece Bueno, no se lo tengamos en cuenta Por lo menos este es más arcade Que el Fasmofobia y que el otro Sí, pero no O sea Pilla las pistas y demás Y ya está Claro Si tanta tontería He encontrado Media hora haciendo nada Ya He encontrado la rosa, ¿eh? La verdad, hay que pillar los ítems No los estaba buscando Pero se me ha cruzado Y digo, bueno Pues ya Vale, tengo El atrapa sueños Dale Ponlo fuera del círculo Sí, para que no cuente En caso de qué tal Sí Yo los pongo aquí en la esquina Está aquí el fondo Para que no Aquí, ¿no? Sí Ahí va De hecho, está aquí la máscara ¿En serio? Estaba ahí Estaba ahí Justo al lado A ver, más cositas Falta el reloj, ¿no? Reloj Y no sé lo que era Ah, y la calavera El reloj lo tengo La calavera Por aquí no parece que está Dios De ruido Vale ¿Qué ha pasado? Ah, que hay que abrirlos Sí ¿Los está cerrando? Eh, la verdad es que yo Tiendo a cerrarlos, sí A ver, no me voy a engañar Bueno Pasan que cosas Eh, ha pitado lo de las partículas ¿En serio? ¿Ha pitado? Sí Sí, es fácil No sé ¿Qué voy a dejarlo Y él ya hacía sus cosas? Es verdad, ¿eh? Yo también la primera vez Que lo escucho así ¡Hala! Grifos ¡Más misiones! Grifos hechos Y dejo aquí el reloj Y ha dibujado Y todo Bueno, bueno, bueno ¡Qué fantasma! ¿Y el espejo? ¿Dónde está? Eh, pues igual está abajo En el sótano Creo que puede Creo que puede, sí A ver ¿Puedes hablar? La Ouija Está ruñendo ¿Qué es lo que ha sido? ¿Qué es lo que ha sido? No 100-500 Es la partícula Vale La Ouija Ha sonado Y no la mueve Creo que no interactúa Eso Vale Interactúa La radio está Gruñendo MF ¿Cuánto ¿Cuánto ha dado? Veo dos. Tres. Tres. Esa ha sido la máxima. Huellas yo creo que no hay, ¿no? Eh, no, yo no he visto. Es la ona Kuchikache otra vez. O narices se llame. Notebook que deja. Eh... Humano. Eso. A mi me pone de Nam. Siento humano. Nan. Nan. ¿Cómo Nan? La monja. Ah, que yo he puesto, es verdad, yo he puesto cráneo. Sí, sí, sí. Se me va la olla. Estábamos hablando del cráneo y se me ha ido. No sé qué misión me ha dado. He hecho una foto aquí al mogollón de objetos y me ha dado una misión. Bueno. Creo que era de hacérselo al bicho en sí. Ah, pues igual estaba por aquí. Vámonos. Vale. Me he puesto ahí. Nos falta calavera. Sí. Esta protege la bola. Vale, voy por la bola. ¿Qué has puesto? Que no interactúa? Sí. Digo, voy a jugármela. Hay una misión que lo tienes que acertar a la primera, que creo que no es este caso. Sí, que te sale una misión acá. Ah, por cierto, el... Hay que... Con esto, tienes que llegar al pentagrama último. O sea, que hay que hacer como si fueras a capturar, pero después el pentagrama. Ah, sí, hay que debilitarle y de todo, ¿no? Antes del pentagrama. Claro. Vale. Y cuando hagas el pentagrama, ya la bola. Vale, pues cojo el crucifijo. Otra bola. El agua bendita y la estatua de Jesucristo. Vale. Señor Jesucristo. Y apagar luces, por lo que veo, ¿no? Vale. Sí. Y la daga para el ritual luego. Ah, bueno, claro, que te pide la daga, es verdad. Y si te pones aquí, te bugueas. Y si te pones aquí, te bugueas. ¿Cómo que te bugueas? Eh, bueno, más o menos, ¿no? Eh, bueno, más o menos, ¿no? No hay un bujo aquí que ya haya visto. Mira al espejo, ¿dónde está? Ah. Ahí es la mesilla. Oye, le falta a escudo. A ver si está aquí abajo, con un poco de suerte. Seguramente, sí. Yo creo que sí, tiene que ver. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí. ¿Me la he encontrado? En esta mesa. Ah, sí. Voy a tope. Eh, yo. Ah, no, espera. No, no, mira. Mira, hola. Justo. Adiós. Anda. Qué divertido, ¿no? Ahora vamos para allá y no cierran el otro lado. Te apuestas. No me extrañaría. ¡Oh, puta! Fantasma tú mismo, pero me tienes que pillar. Agárrame. Engánchame bien enganchado. Te voy a dejar ahí solo porque si no voy a interferir con... Déjame solito. Con la cruz. Yo le ataco. No cojo el espejo y a ver qué pasa. A ver si se cabrea. Vale, está en el sótano. Voy a por ti, fantasmita. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ha cerrado un poquito por aquí. ¿Se acaba de llevar la ouija? Sí, puede ser. Ah, no. Ha cogido una tabla. No sé lo que es esto. Se la ha llevado para abajo. No, no, no es la ouija. ¿No? ¿No? Normalmente, si es una tabla, yo creo que es... Es una tabla muy rara. Es como rojiza. Ah, pues sí puede ser que la haya tirado boca abajo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ataca a mi fantasmita. Que no pude. Moral, ¿sabes? Dale con el espejo. La tengo justo enfrente. No me la ha contado el crucifijo. ¿Pero te ha atacao? Sí. Ya empezamos con los bugs. Pero el caso es... Que no me ha matado, ¿sabes? Estoy vivo. Ya, ya, ya. Esos son los bugs que te estoy diciendo de que empiezan... Bueno, y como sea así hay que salir, ¿no? He cogido otra cruz. No, si la has... Que mala hay con él. Por si acaso, ¿no? No, porque... Que ataque a quien quiera entonces ya. Ah, bueno, sí. Para liberar el bug. Está atacando. Que cruce la mano. Que ataque a quien quiera. Yo me espero aquí en la habitación. No estoy. Ataca. Dios. Ahí. Ahora sí. Y hay que encender cinco fuentes de luz. Vale. Una menos. Que ha explotado. Esa no quería. Otra por ahí. Otra por ahí. Otra por ahí. Hala. Otra cosa menos. Ahora agua bendita. Que no me está aquí. ¿Está? Ahí. En esta puerta estaba. ¿En la estatua? Ah, bueno. Que te tiene que atacar. Sí. Sí. ¿Eh? Está... Pues por aquí. No se ha movido mucho. ¡Ah! Vale, viene. Te dejo estar. Vale. Déjame estar y ser. Por favores. No. No. Eh... ¡Pum! Se la comió. Apagar luces. Que se va a hacer ahora mismo. Y el Magipo. Y el libro. Pues... ¡Ay! Se lo va a comer ahora mismo. Sí. ¡Hala! Disfrútalo. Un saludo. Vale. Tocas ritual. Eh... Vale. Hay que clavarla a esa, ¿no? Ahí. Hostias. Pelicro. 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 ¡Hostia! Sí, para que no moleste, digamos, en el... Ya. Era por objeto. Eh... Toma. Métela como quieres. Mmm... Ahí va. Uy, así no. No, eh... Con clic. Así. Huye del circulito. Sí. A ver qué hay que poner. Y huye del circulito que va a salir. Vale. Eh... Máscara. Máscara, ¿dónde? Aquí. No, ya no. Espera, ve. Voy a coger algo más yo también. Sí, de hecho, coge todo en la mano. Vale, el atrapasueños que lo tengo aquí. ¡Adiós! Me ha atacado, ¿por qué? Ah, me ha dado el circulo. ¿Pero te ha matado? No. Ah. Vale. Eh... Está puesto el atrapasueños. La rosa. Voy, pero es que está el circulo. Ya. Nada. No he llegado. Oh... No he tenido el circulo. Bueno. A ver, ¿qué más? La máscara que la tienes que tener. Yo solo tengo el cráneo. Vale. Rosa y cráneo. Y el otro, vamos yo. El reloj, al otro lado. Vale. Rosa y... Vale. Cuidado con el círculo. Sí, lo he visto a mis pies, justito. La rosa. Voy. Ahí está, falta, falta de este. Fíjate una bola. Cuidado, un círculo. Sí. Vamos. Y ahora, en teoría, pum. ¡Muere, hija puta! ¡Hala! 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 ¡1580 monedas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Han pillado cordura malo! Sí. ¡Hostia! ¿Pongo este en un mapa grande? Eh... Pero quitarle esto. ¿La cordura también? Yo creo que sí. Vale. Bueno. Es que... Que yo sepa es un ataque como tal. No es siempre. Ah, o sea, un ataque que no le van a hacer nada a los objetos, ¿no? Vale. Pues pongo la escuela y el correo muere. Vamos a probar. Vale. Probemos cosas. Hola, buenas tardes. Buenas. Hala, yo ya había equipado. Pum. Tengo miedo. Es record en vídeo, vale. ¿Cómo me ha ido el vídeo? Vídeo del dibujo, una foto, un vídeo y hablar por la radio. Vale. Vámonos. Les goma la fracas. Mira, manchas de sangre. Joder. ¿Qué es? ¿Aquí, entonces? No, esas están en todos lados. Ah, vale. Es termómetro MF, lo que más. Yo llevo las partículas, nada más. Mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? Me ha puesto menos 15. En el pasillo se me ha encendido esto, ¿eh? ¿Eh? Ahora ya no. Ha sido al entrar en el baño, yo justo. Sí, a ver. Voy a entrar por si acaso. Al fondo. De momento, no me da nada esto. A mí me ha dado negativo muy fuerte. Pues igual es en el baño y es que le cuesta. Vale, pues en teoría ya sabemos cuál es. ¿Por qué? ¿Por el frío? Sí, por mucho frío y huellas. Mira qué es. Huellas, las manchas y el termómetro. Menos 20, menos 10. ¿El devorador de sueños? Sí. Oh, Dios. Yo este bicho nunca lo he visto, ¿eh? Bueno, también es divertido ver. Vale, me hago una idea. ¿Puedes hablar? Yo creo que es aquí, porque la temperatura me la da. ¿Ves? Sí. Ahí está. Sí que es, sí. Pero esto no se enciende, es lo malo. El MF. No hace nada. Dame un momento, Nemesio. Vale. Lo único que aquí igual me mata. Espérate. Sí, mejor dándela fuera. Sí, sí, sí. Toma, te dejo esto. No tardo. He volvido. Vale. Bueno, tampoco ha sido... No me perdió mucho, ¿no? No. A ver, voy a marcar el gruñido. Aquí está. A ver... ¿Dónde he hecho lo de las partículas? ¿O lo llevas tú? Lo llevo yo. Ah, vale, vale. Sí, bien. Encontraba... Toma, toma. No, estoy paseando el MF. Si acaso. Voy a ver... Defensa contra este, esto, vale. Voy a traer ya una posible defensa, por cierto. Por lo que pueda pasar. Por cierto, las jeringas de adrenalina da dinero, sí o sí. Pero mucho. No me da nada el MF. 50. Ah, bueno, son baratas. Pues ahora igual compro algunas. ¿Puedes hablar? No creo que haga un ataque. Ya, pero por si acaso. Dios, ¿qué ha sido eso? No, no. ¿Algún paseo? No. Qué bien, qué majo. ¡Ay! ¿El espejo ahí? Uy. ¿Qué? No, que ha cruzado delante mía. Si no me lo esperaba el hijo puta. Quitaba una misión. Sí, pero no sé cuál. Igual te la ha dado a ti por llevar la cámara de vídeo o... No, no la tengo. Ah, no la tienes. Se ha pasado por encima de la de vídeo de allí a lo mejor, sí. Claro. Cuidado. Dios. MF5 me ha dado. ¿Puede ser eso posible? ¿Es porque ha pasado al lado mío? Eh... No, si te da MF5 es el que sea. Me ha dado cuando ha pasado justo al lado y se ha quitado al momento. Aún puede ser el estrés, pero... O sea, ¿qué ha hecho? Ha sonado Ouija, ¿no? Sí, pero no hace nada. Pero no la ha movido, entonces es que no interactúa. Ah, vale. Ahí está marcada. Las partículas nada, ¿no? ¿Cuándo ha pasado? He visto, pero... Ya. O sea, no quiere. Leave a note. Write. No quiere. Espada. Niega. No te digo, es que es lo más fácil, es encontrar el espejo. Y de ahí ya... Abrearlo a donde estás tú. Sí. Se hace todo. Ah. Cambia la habitación, por así decirlo, ¿no? No, no, la habitación es así, sí. Lo que pasa es que, como se da paseo, pues... Ya. Lo mismo no quiere hacer nada. ¿Qué hago la madre? O sea, la habitación mira el juguete. ¿Está por aquí? Sí. ¿Está por aquí? ¿Qué movida? Ah, sí. El trencito chuchu. Suge todo. Lo de las huellas es que no está bien hecho. Deberían poner que salgan solo en la habitación del fantasma. Digo yo. Como hay muchas pruebas ya de solo la habitación, yo creo que lo hacen por eso. Ya. Sí, para que te sea un poquitín más complicado. Tampoco es muy grande el colegio, ¿eh? No es como el de Phasmophobia. Es que en el Phasmophobia yo creo que han reducido el tamaño de sus... Sí, habrán hecho más pequeño el colegio y eso. Hombre, el... ¿Cómo se llama? Adiós, Recreo. Bien, vámonos a comer bocadillo. A ver, ¿qué hora es? Las siete y media ya, ¿no? Y treinta y cinco, sí. Bueno, me parece que va a ser que hoy no. Hoy no. Me parece a mí que después de esta... A las ocho te tienes que... Un pelín antes, eso ya. Ah, bueno. Pues el próximo día, coño. Hay más días que sandías. Sandía no sé, pero melón todo el año, últimamente. ¿Sí? ¿Me vas a hablar de melones? Precisamente. Con el personaje que llevas. Perdón. Me he excitado un poco. No. Lo dices como si llevaras tú uno distinto. Bueno, también es verdad. Hazlo a la misión. A saber. A ver si es el libro. Puede ser. Sí, efectivamente. Un Skull. Bien. Algo ha hecho. Real, no. No he sido para nada porque ya sabe mucho. Bueno, sí. También es verdad. Entonces el MF tiene que ser cinco. Por cuajones. Adiós, el Voodoo. Lo he lanzado. Lo he lanzado. Bien. Menos más. ¿Está, no? ¿Lanza el Voodoo? Sí. Ya estaría. Hola. Vale. Ale, ale, mondongo. A trabajar, coño. A ver. Marquemos, pues. ¿Buena? Eh, sí. Cambia dentro o afuera el sonidito. Ah. Vale. Sal de fuego, bombas de plata. Pues me cojo sal de fuego y bombas de plata. Luces, agua. Voy a comprar algo. Absorbedor de plasma lo llevo. Ala, ¿y este nuevo artilugio? ¿Esto qué es? Ah, para lo del ectoplasma, ¿no? Ah, sí. Eso es otro de los... Ala, Nemesio. A esta invito yo. Métete un buen chute. Echo y espalda. Eso guárdatelo para el ataque fuerte. Sí, sí. Lo llevo... ¿Lo has comprado? Cuatro. Ah, vale. Ala, llevo dos. Por lo que pueda pasar. Tres. No, llevo cuatro itens. No puedo. Tengo que hacerle una foto. Ah, bueno, sí, es verdad. Vale. Lo primero es la sal de fuego. Vale. Dios. ¿Qué viene? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estaba bien? Chao, que venía ya. Yo también lo he escuchado, ¿eh? O sea, nada más en char. ¿Eh? Y ahora la pregunta es... ¿Si ataca y le lanzo esto y no le hago nada? Claro, es el tema que... Tienes que saber que esté haciendo el ataque... O sea, tienes que encontrarlo, ¿no? Sería lo suyo. ¡Adiós! Adiós. ¡Ese es el ataque! Hostias, mierda. He tirado la sal. Me voy, me voy. Oh, oh. Corre, en cuanto que le veas. ¡Chute! Corre, hacia arriba. ¡Socorro! ¡Nos persigue un monstruo! ¡Está apagando las luces! Mierda. Estamos en celos. No sé. Vale, ya está, ¿no? Parece que sí. Único... ¿Y mi otra jeringa? ¿La he perdido o me la he pinchado las dos sin querer? No sé si te puedes llevar dos ítems. Ah, pues igual no lo he cogido y me he rayado. Sí, será eso. ¿Has tirado la sal? La he tirado, pero he fallado. Tengo que ir a por otra. Vale. Vamos, la he tirado cuando me ha hecho el primer meneo. Ahí la he tirado. Ah, pues qué, voy rodando. Te podría haber hecho la foto, pero ya la verdad es que he salido corriendo. O sea, no sabes nada. Sí, yo a mí me ha pasado igual. Sí, aquí está. Nada, pues me la llevo. Y voy a comprar la sal, que si no... Ah, la compro yo si quieres, que tengo mucho. ¿Cuánto tienes? Ahorrado, pues casi 20.000. Ah, bueno, venga, pues compra, compra, compra. Me compre, compra. ¡Hala! Yo tengo 13, bueno. Ah, bueno, pues yo en cuanto que pille el otro item ya tengo todo. Eso es verdad. Y no han metido skins, mira que raro. Ya, yo habría puesto más skins, la verdad. Claro. Estoy mirando por si veo fajitos de billetes. Sí, lo que pasa es que aquí es complicado Ya, por lo grande que es esto Ha bloqueado una escalera de subir Se lleva la Pokeball, se lleva la Pokeball ¡Hijoputa, suelta eso! ¡No, mierda! Me voy Vuelvo He lanzado la sal y he fallado Otra vez Terrible No damos el dinero para esto Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Pasan qué cosas? A ver, venga, otra sal ¿Dónde está la sal? Está aquí Joder, es que es difícil Y si ataca y no le vas a hacer nada, claro Hostia Se la ha llevado al fondo Ha sonado Ha sonado algo raro Y es maldito otra vez He vuelto a tirar la sal No puede ser Sí Me la he jugado y he fallado Adiós, ha cerrado la puerta Bien, está abierta Ah, vale, no, ha sido a mago ¿Cuánto llevas ya? Eh, con la que voy a comprar cuatro Vale, espera, voy a hacer una cosa Por si acaso Por si acaso, ¿no? Por si Ya me he previso, ¿sabes? Lleva una tú si quieres Y así lanzamos dos No, 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 no Hay que remedio No puedes llevar dos iguales Ya A ver, fantasma Ya está bien, ¿no? Yo creo que va a ser esta la sala Esta de aquí Que hay una sala Donde son las pruebas Y otra Donde le encanta estar Ah Mira, ¿dónde ha dejado esto, eh? Ah El higoputa Normalmente donde le encanta estar Es donde deja las cosas Que aquí le gusta estar, ¿no? Aparece delante mía Si tienes huevos Ay Se ha movido el cuadro este Cuando ¿Qué cuadro? Este, el de ¿No lo ves aquí? Ah, ¿sí? Pues no me he dado ni cuenta Si, si Hostia No estará por aquí el espejo Con un casual Vendría muy bien Por eso A ver si Aparece Pero aquí a saber No Esto no tengo yo controlado Claro Es que este mapita Se puede Se puede encontrar Lo voy a encontrar Ya me he enfadado ¿Sabes lo malo? Que tarde mucho En hacerlo Cuando tú te tienes Que Que deal y todo Lo que me preocupa A ver Tenemos que un cuarto de hora Más o menos Sí ¡Ada! Otra vez He vuelto a gastar otra sal No puede ser Sí Joder Me cruzo con él Me doy la vuelta Adiós Hijo puta Mierda ¿Te ha pillado? No No, no, no Estoy corriendo Estoy corriendo Ahora sí Pero me he tenido Que defender Que feo es este bicho Con una granada De plata Me ha contado No sé O sea Me ha contado Me ha protegido Sí, sí A lo mejor Era normal Y no Ay Dios mío Estamos aquí cagados He de huir de él Comprar otra Ah, buenas tardes Ha hecho como que cerrar la puerta Pero está abierta O sea que por mí bien Ah, que lo ha hecho él Sí Me creía que había sido tú No, no, no Ha sido él Hostia Compro otra sal Y compro una bomba ¿Me va a gastar todo el dinero aquí? La virgen ¿Qué te ha gastado? La dos Joder Con una no me da Voy a gastar dos Eh, pues si no es por la bomba de plata No estaría ahora mismo aquí Puedes reír Aún no lo has visto Ah, bueno, es verdad Eh, viene Eh, he escuchado algo, sí Desde arriba Ah, la imbécil La otra La plata Uff Estaba allí asomándose Ay, qué mal rollo Entonces Cámara Y acción Mierda Eh, ¿dónde hay más luces? Cinco Yo creo que ya, ¿no? Creo que sí Amu debería Ah, lo tienes suficiente Más quieres, ole Con la cara Ahí Adiós Este es de lo feo, creo Es muy feo Es algo me recuerda un poco al al enemigo del resident evil 7 seguramente un poco de copia puede ser me recuerda muchísimo ese bicho el agua bendita la tienes tú no sé si no fallo o lo consigo vale yo llevo el absorvedor de plasma adiós hostias tomando amigo toma un regalo un regalito y toma otro se lo lleva todo se lo lleva todo ala imbécil ahora yo no tenía para pincharme hostia está bien me mola este modo también si la verdad es que es un poco digamos más más frenético si no te relajas tanto se apoya sí ya te digo que existe la apoya aus